Hay una situación que me llama mucho la atención. ¿Será que en Chivas están haciendo una limpieza de Promofood? ¿Será que en Chivas están queriendo sacar a esta empresa que durante muchos años fue la que más jugadores tenía? Bueno, pues ahora lo platicamos porque está interesante justamente ese tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Los españoles han limpiado Promofood? Déjenlo abajo en los comentarios. Soy Jesús Bernal. Es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. ¿Cómo van cambiando las cosas? Hace algunos años, Chivas estaba lleno y plagado de jugadores de la empresa Promofood. Había demasiados, ¿no? Muchísimos. Y conforme ha ido pasando el tiempo, esto se ha ido depurando. En concreto, desde la llegada de Fernando Hierro al equipo del Guadalajara. Y hoy me parece que el tema continúa con Fran Pérez y Juan Carlos Martínez, que están al frente de la institución. Bueno, hay varios jugadores, primero que han cambiado de representante, que ya no estaban y ya no están en Promofood. Como parece ser el Oso González, como lo fue el Chicote Calderón en su momento. Creo que el propio Chiquete Orozco también y ahora está con unos italianos. Entonces, definitivamente esa situación, pues, llama la atención, ¿no? Además, en su momento también la decisión de quitar a Mariano Varela del fútbol profesional para mandarlo a las inferiores. Bueno, dicho lo anterior, hablo de este tema de la limpieza. Porque igual por ahí quedarán algunos. Creo que Charal Cisneros es uno de los que queda por ahí. Pero en este mercado ya se rajaron a dos jugadores que trabajan con esta empresa. Uno de ellos es el Guacho Jiménez, a quien no le renovaron contrato. Y casualmente se va a Puebla, donde está el Chepo, que pertenece a Promofood. No sé si sea casualidad o no, pero allá terminó jugando el Guacho. Y el otro es Jesús Brígido, quien, pues, pertenece a esta empresa y también lo limpiaron para mandarlo al fútbol de los Estados Unidos. Entonces, es una suposición, o sea, no es que me conste, pero sí me llama poderosamente la atención, pues, esto, ¿no? Que han ido sacando bastante gente de la que trabajaba o trabaja con Promofood. Hay más jugadores de otros grupos, como Piz Group, por ejemplo, que creo que es el que más tiene hoy en día. Y que, pues, es el que más aporte tiene a Chivas con respecto a sus jugadores. Pero está raro, ¿no? La salida de Brígido, por ejemplo, que pertenece justamente a Piz Group. Y, bueno, este, pues, no sé si vaya por ahí el tema de Brígido, ¿no? Pero se fue Brígido, se fue el Guacho, se han ido otros, algunos cambiaron de promotor. Raro, muy raro ese tema con las Chivas. Y, bueno, muchos de ustedes siguen preguntando qué requiere y qué necesita Chivas para poder clasificar, ¿no? ¿Qué necesita Chivas para clasificar de ronda? ¿Qué necesita Chivas para avanzar a la siguiente etapa? Y la ecuación es muy sencilla. En realidad, tampoco es que necesiten nada del otro mundo. Simple y sencillamente el Guadalajara debe de enfocarse en ganar su partido. Como todos ustedes saben, el día de ayer el Galaxy le pegó 2x1 al equipo de San José Earthquakes. Y esta situación, pues, le favorece a Chivas, en realidad. Cualquier marcador, no había tanto tema porque Chivas dependía de sí. Pero con esto, pues, ya está clasificado el Galaxy. Queda solamente un espacio. Y ese es el espacio que quiere tomar Chivas para ir a la siguiente etapa. Ok, ¿qué necesitan? De entrada, si Chivas gana el partido, si lo gana en los 90 o 100 minutos, el Guadalajara no solamente va a clasificar a la siguiente instancia. Sino que el equipo del Guadalajara se va a meter como líder de grupo. Lo cual sería genial que Chivas gane su compromiso y que termine como líder con 4 puntos en la fase de grupos de la Leeds Cup. Después, si el Guadalajara llega a empatar el partido, si llega a empatar el partido, Chivas estaría forzado a ganarlo en penales. Porque ganando en penales, Chivas haría 3 puntos, ¿no? 2 del juego contra Galaxy más el juego contra San José hace 3 y supera los 2 que tendría el equipo de Earthquakes. Acá viene lo complejo. Si Chivas empata, si Chivas empata y pierde los penales, entonces Chivas estaría siendo eliminado del torneo. ¿Por qué? Porque haría los mismos 2 puntos que el San José, pero el resultado directo es el criterio de desempate y San José le ganó en penales a Chivas. Y evidentemente, si Chivas pierde el partido, pues se queda simplemente con su punto y San José estaría avanzando de ronda. Y bueno, pues el día de mañana habrá que estar al pendiente de cómo avanza el entrenamiento de Chivas. Le quedará su sesión de viernes en cancha y el sábado en el estadio. Justamente el sábado va a ser el reconocimiento del Dignity Hell Park, algo que no pudieron hacer en el Levi's Stadium allá en Santa Clara, California los días pasados. No se pudo porque no se lo permitía al equipo de Chivas la organización por toda la demora que tuvo. Entonces, bueno, al menos ahora tendrán mucha más tranquilidad para cumplir con los protocolos. Y ya para terminar, recordarles a todos ustedes que el equipo del Guadalajara jugará contra Galaxy este día domingo. El partido está programado a las 8 de la noche, a las 8 y media de la noche, ahorita les confirmo. Van a exclusiva por Apple TV, eso sí, van a exclusiva por Apple TV, el partido para todo el mundo. Es a las 8 y media de la noche, tiempo del centro de México para Estados Unidos, 10 y media del Este, 7 y media del Pacífico, para que vean el compromiso. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.